El actor norteamericano Dustin Hoffman siempre hablaba de las oportunidades y de la imperiosa necesidad de aprovecharlas. Bienvenidos a Disruptiva por Telamiga Internacional. Hoy hablaremos del trabajo, la arquitectura y las oportunidades que se dan en el mundo de los negocios. Bienvenidos. Se avecina una reforma laboral en nuestro país. Es por eso que la Universidad de la Gran Colombia realizará el seminario sobre el salario mínimo y la sostenibilidad en las organizaciones. ¿Será Colombia un país competitivo con el salario que se paga en la actualidad? Consiste básicamente en aprovechar la visita de profesores mexicanos. El doctor Tomás Natividad Sánchez, la doctora Gabriela Moreno, el licenciado Tereso Medina, quien es un directivo sindical de la CTM muy importante de México, y el doctor Federico Anaya Ojeda, para que ellos nos compartan sus experiencias en la negociación del salario mínimo legal, que es bastante semejante al nuestro. Consideramos que esa fijación del salario mínimo legal tiene un gran impacto en la economía de los países y que además puede afectar la sostenibilidad de las empresas, especialmente de las pequeñas, y entonces se afecta también la generación de empleo. Como abrebocas de este seminario, contamos con la presencia del doctor Carlos Ernesto Molina Monsalve, es magistrado de la Corte Suprema de Justicia, quien va a hablar de la igualdad en el salario. Es imposible desconocer que en esa reforma laboral tributaria, perdón, se tocan aspectos también que tienen mucho que ver con la economía de las empresas, es decir, van de la mano, y puede sencillamente afectar la sostenibilidad de las empresas y por tanto la generación de empleo que nos preocupa muchísimo, que aumente el desempleo en nuestro país, o que se aumente la informalidad, que ya es bastante seria, y es otro aspecto muy preocupante. Pues básicamente que ante el crecimiento de la informalidad, pues se aumenta el índice de pobreza en nuestro país, y eso puede inclusive generar más violencia callejera, en el sentido de que la gente desesperada, porque no tiene con qué comer, pues acuda a medios violentos. Durante este tiempo del seminario, hemos convocado a gremios, al Ministerio de Trabajo y también al sector sindical. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la Comisión Permanente de Concertación y Diálogo, que se ocupa precisamente de los aspectos salariales. Esto es de carácter tripartito y estas convocatorias que hemos hecho a estos tres sectores participan de esas negociaciones y por tanto es muy importante que ellos nos cuenten sus experiencias y el papel que de una u otra forma ellos tienen para que se llegue a un acuerdo de un monto de aumento salarial que no afecte precisamente la sostenibilidad de las empresas y la generación de empleo, que es básicamente lo que nos preocupa muchísimo. Yo pienso que se puede buscar una solución en el sentido de que la producción, los medios de producción y de servicios no conozcan prácticamente de última hora y en el mes de diciembre cuál va a ser ese porcentaje porque de una u otra manera los coge de sorpresa y ellos ya han hecho sus presupuestos, sus cálculos para el año siguiente. Entonces cuando aparece este porcentaje de una manera sorpresiva podríamos decir les impacta muchísimo al sector productivo. ...trabajos de investigación que se presentaron al primer congreso del Instituto Latinoamericano de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social que nuestro señor rector, doctor Marco Tulio Calderón Peñalosa, es miembro del Consejo Consultivo de esta institución. Por eso hemos querido dar realce a la presentación de este libro que fue editado en México por la editorial Ojeda. El doctor Federico Anaya Ojeda vendrá precisamente a hacer la presentación del libro ...pero la parte introductoria estará a cargo de nuestro rector. Este acto es el día 3 de... ...sobre los efectos del salario mínimo en la sostenibilidad de las empresas y generación de empleo ...será el día 2 de marzo a partir de las... Las oportunidades suelen estar disfrazadas de trabajo duro, es por eso que muchas personas no las ven. Continúa aquí en Disruptiva, por Teleamiga Internacional. Es por eso que juega un papel primordial en la construcción de los territorios. Hoy la arquitectura cuenta con más elementos, con la tecnología, con muchas herramientas y posibilidades para trabajar de manera decidida y conectada con cada uno de los entornos. Por eso hablamos con uno de los profesionales de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la Gran Colombia. La arquitectura hoy en día busca que a través de la tecnología los proyectos sean más sostenibles y eficientes. Desde ese punto de vista, el uso de tecnologías y métodos como BIM propician y mejoran o buscan que estas edificaciones sean mucho más amigables con el entorno. La metodología BIM busca que a través de distintas herramientas y tecnologías, como drones, estaciones láser, realidad aumentada e inmersiva, los proyectos busquen o se solucionan de forma efectiva en etapas tempranas de diseño. Por lo tanto, este diplomado tiene un factor diferenciador respecto a otros, y es que trabaja sobre las condiciones existentes de la edificación, haciendo uso de levantamiento con LADAR o con drones para reconocer la arquitectura que existe, es decir, la arquitectura ASVIL. Las ciudades y las edificaciones buscan ser más sostenibles. Por lo tanto, el uso de herramientas y tecnologías en nuevos procesos ayudan a que los trabajos colaborativos desde las primeras etapas de diseño se den y, por lo tanto, los impactos en la construcción, operación y mantenimiento se mitiguen. El uso de herramientas, metodologías y procesos aporta a la sostenibilidad de ciudades, la sostenibilidad social, económica, ambiental, desde lo social, permitiendo que la participación ciudadana se dé, lo económico que los proyectos consideren un costo de ciclo de vida a lo largo de todo su proceso, y en lo ambiental, que consuman menos energía, utilicen menos recursos y, por lo tanto, digamos, se completen las tres dimensiones de la sostenibilidad, que es lo social, ambiental y económico. La arquitectura tiene un fin social, ¿cierto?, que es otorgar habitabilidad de una forma sostenible. En sectores de bajos recursos, lo que debemos hacer y promover es que, a través de las tres dimensiones de la sostenibilidad, la comunidad, primero, participe, se integre y que los proyectos que se desarrollen en estos entornos satisfazgan las necesidades de esas comunidades, ya sea a nivel de unidades de vivienda, equipamientos, colegios, hospitales. Finalmente, ese es el fin de la arquitectura y del urbanismo. Solucionar las necesidades que hoy en día tenemos en zonas recónditas o en las zonas de periferia de las ciudades. Las soluciones de metro son unas soluciones que, a nivel de región, Latinoamérica, por ejemplo, pues se ha demostrado que aporta a la prosperidad y a la eficiencia en la movilidad de las ciudades. Es un sistema que mejora las condiciones de movilidad de un territorio, ya sea de forma subterránea o ya sea de forma elevada. Es bien, digamos, se entiende que los metros elevados tienen un impacto, digamos, a nivel visual mayor que los metros subterráneos. Por lo tanto, son condiciones que se deben evaluar en la planificación y el diseño de estas infraestructuras, ya que el costo inicial no debería ser el primer factor para poder tomar una decisión. Hay que proyectar los costos a lo largo del ciclo de vida y también mitigar los impactos que, a medida y a un corto plazo, pueda tener un metro elevado. Por ejemplo, hay ciudades en donde los metros elevados generan o propician percepciones de inseguridad, también percepciones de contaminación visual y ambiental, lo mismo lo acústico. Entonces, son variables que se tienen que evaluar en esas etapas de diseño, dejando a un lado el costo inicial de los proyectos. En este momento, en el país, tiene un fuerte enfoque a lo sostenible, primero, pero también al territorio, a planificar muy bien nuestros territorios, a planificar las ciudades, entender las relaciones entre una ciudad metropolitana con las ciudades de las regiones y la conectividad de estas grandes urbes con municipios como, por ejemplo, Chía, Cotas, Ipaquirá, en donde son articuladores también de la economía de las grandes ciudades. Colombia ha realizado importantes avances desde la investigación y desde la normativa en temas como la extinción de dominio, el lavado de activos o el crimen organizado. Es por eso que la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales realizó una instancia donde invitó a juristas de la República Dominicana para conocer sobre estos importantes temas en un país que también presenta estos conflictos en el desarrollo propio de sus relaciones sociales y que trabaja de manera decidida para tener un esquema mucho más completo, parecido al que se estructura en Colombia. Esta interacción nos permite, nos permite al primero, nutrirnos de novedades, nutrirnos de informaciones que cada día se van sumando a lo que es la persecución del crimen organizado. Este evento sobre el crimen organizado, lavado de activos y extinción de dominio, nos permite, pues, ponernos en contexto y ver en el contexto actual qué está pasando y cómo nosotros podemos, desde nuestra óptica local, atacar la criminalidad organizada. Algo interesante. Nuestra legislación dominicana sobre extinción de dominio apenas empieza a conectar, o sea, a ponerse en vigencia a partir del 23 de julio de este año, lo que implica que es algo, es nueva. Estamos, si se quiere, en pañales y esos pañales implica que tenemos que ir dándole más carga alimentaria para luego ya pasar a tener pantalones cortos y poder ir creciendo, como pasó en Colombia. Entonces, esta experiencia nos va a permitir a nosotros poder interactuar de esa manera, adquirir los conocimientos que tienen expertos con los que estamos compartiendo en el evento, en el seminario. Pero lo más importante en todo esto es cómo a nivel global, a nivel continental, podemos tener una sola voz en cuanto a la acción contra el crimen organizado. Cómo con un solo discurso, con una sola acción, nosotros podemos atacar en el marco de la cooperación internacional el crimen organizado. Hoy, pues, nos trae de nuevo ya a una delegación numerosa de operadores del sistema de justicia penal de la República Dominicana, abogados, jueces, fiscales, para, pues, trabajar lo que es una novedad para el país, la nueva ley de extinción de dominio, el tema de la criminalidad organizada y, por qué no, también el lavado de activos. Pero fundamentalmente lo que es precisamente la extinción de dominio, que Colombia, pues, es un país icónico, diríamos que el primero que adopta, que asume desde 1996 todo este proceso en el que estamos nosotros actualmente embarcados y de ahí que nuestra gratitud especial a Colombia, en la persona, pudiéramos decir, en la persona moral de esta institución de naturaleza académica, que nos dé esta acogida y que está permitiendo, pues, este intercambio por demás ampliamente positivo de buscar esta experiencia comparada en relación a un tema que ya a partir del mes de julio empezará a implementarse en la República Dominicana. De ahí que este paso es para nosotros de mucha trascendencia. Es una novedad que sí tiene un abrigo convencional a partir de tratados y acuerdos internacionales y que paulatinamente los países van adoptando y que el mismo es poco comprendido sobre todo por el choque que pudiera tener de cara a lo que hoy por hoy conocemos como como neoconstitucionalismo. Tantos aspectos propios de las constituciones modernas, las constituciones nuevas que hoy por hoy ponen al sujeto, al individuo a partir de una serie de prestaciones, llámese derechos fundamentales. En el caso concreto de nosotros el derecho de propiedad es un derecho fundamental y es lo que está en juego extinguir, o sea, la muerte de un dominio que se tiene sobre una propiedad, sobre un bien. Y por eso, pues, habíamos estado renuentes a adoptar, pues, esta temática que hoy por hoy también es positiva, es importante porque la misma lo que viene es si se quiere como justificación base a descabezar, a trabajar, a enfrentar lo que es la criminalidad organizada, la gran criminalidad organizada que tiene, pues, a las democracias en crisis. Y entonces lo que estamos aprovechando aquí para que cuando arranquemos tengamos ya los operadores que tengan la debida preparación y que ya estemos a tono con lo que sería, pues, desarrollar, implementar exitosamente esta herramienta para luchar en contra del crimen organizado. El científico Albert Einstein encontraba en la dificultad la oportunidad. Continúa aquí en Disruptiva por Teleamiga Internacional. La jurista dominicana Rosalba Ramos presentó en Colombia el libro El levantamiento del velo corporativo en los delitos financieros. para mí es un placer poner en circulación mi libro El levantamiento del velo corporativo en los delitos económicos porque Eva es un gran aporte sobre todo a la doctrina dominicana donde hasta ahora no teníamos ningún libro que tratar el tema. y entendiendo que los delitos económicos están en un gran auge en este momento no solamente en República Dominicana sino a nivel de América Latina este libro viene a llenar un nicho importante porque no solamente trae la parte teórica la parte informativa sino que al final ustedes van a poder ver la aplicabilidad del mismo las causales cómo se puede hacer el levantamiento las pruebas y al final cómo podemos de una manera exitosa lograr el levantamiento del velo societario para poder lograr justicia. Este tipo de estancia que se están realizando donde países por ejemplo como Colombia República Dominicana entre otros que venimos a recibir formación académica es una oportunidad donde también se estrechan los lazos para poder perseguir el delito y es la forma también en la que ambos países podemos conocer cómo trabajamos los casos y podemos cooperarnos para al final obtener lo que en realidad buscamos que es justicia. Cuando veas el libro vas a ver que hay aproximaciones a lo que es el levantamiento del velo en lo que es materia laboral en lo que es materia de familia y en otras materias de verdad el libro le va a dar muchas respuestas que yo sé que muchos tenemos desde el nivel histórico hasta el nivel práctico. Este tipo de este aporte que estoy haciendo es precisamente para sembrar la semilla porque a partir del conocimiento es que podemos saber qué herramientas tenemos y podemos perseguir con más efectividad el delito. Gracias por acompañarnos en otro espacio de Disruptiva nos volveremos a ver dentro de ocho días la transformación la innovación el liderazgo y la movida empresarial aquí por Telamiga Internacional y la movida de la movida Gracias por ver el video.